Porque yo soy el único que salva a la princesa Tiene miles de guardias y a ninguno le interesa Solo soy un niño extraño que vivía en la pobreza Sé que después de salvarla no me dan ni despensa Pero ¿Quién soy yo? ¿Quién? Si no me puedo quejar Eres el héroe del tiempo Y tengo que festejar Y ahora muerto de hambre Debo irme de mi hogar No puedo irme sin probar un pequeño manjar Soy Lick Y me acompaña una da Nunca me deja en paz No puedo pensar en nada Y esto ya está el corrupto ¡Cállame en paz! Es mi destino aguantarla y no hay marcha atrás Pero cuando encuentre ya celda te diré lo que haré Convertiré en miedo Está bien, está bien Comprendo mi viaje y ya sé lo que haré Iré por la trifuerza que está en... ¡Ah, carajo! Ajá, sí, cierto, sí, ajá, sí, ajá Claro que sí, sí, cierto Ajá, sí, 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 ya, sí, sí ¿Quién es el héroe? Sí, 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 sí ¡No, no, 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 no! ¡Espera, no! ¡No! ¡Corajo, Dios! ¡Bye! ¡Adiós! Celda, en camino voy En camino voy No sé dónde estoy No sé dónde estoy Yo me estoy agarrando ¡Ah! Siento el terror En mi ropa interior De ir un salvador Soy yo Celda Celda Debes entender Debes entender No puedo perder No puedo perder Me traigo mi pantalón Tengo la misión Salvar a Don Ramón Y a ti de esa prisión Acción Me he perdido en el bosque En el lava caminé Dentro de un peje lagarto Al desierto yo llegué No niego que disfruté La aventura que pasé Siguió pensando que debería comer Y encontré una espada nueva Ahora me veo más chingón Pelearé contra el malote El enemigo Ganondorf Mantendré la trifuerza Yo seré el vencedor Y cuando acabo mi condena Uno hasta acosa al pastor Yeah Celda En camino voy En camino voy No sé dónde estoy No sé dónde estoy Yo me seré Ganondorf ¡Ah! Siento el terror En mi ropa interior De ir un salvador Soy yo Celda Debes entender Debes entender No puedo perder No puedo perder Me traigo mi pantalón Tengo la misión Salvar a Don Ramón Y a ti de esa prisión Acción Salvar a Don Ramón Salvar a Don Ramón Y comenten Y bye Yo soy Mario Bros Y esta es mi aventura Juntos saldremos al reino champiñón Te invito a saltar De una gran altura Lo demás lo dejaré a tu imaginación Pero tortugas volando a ver Siempre está por tu...